¿Cómo llegar a más gente? ¿Cómo puede el Evangelio llegar a más gente? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan por todo el mundo. Bueno, no puedo andar por todo el mundo, aunque sí predico en todo el mundo, pero a través de esto, pues, se hace la expansión. Porque gracias a Dios, todo el equipo que Dios ha encontrado en torno a mí, tiene esta misma pasión, evangelizar. Es gente que se apasiona en esto, como yo. Hacen su trabajo profesionalmente, pero también con una motivación que el Espíritu está haciendo. Entonces, el gran reto siempre ha sido conseguir esas personas. La evangelización procede de una acción del Espíritu que se comunica. Si tú no lo tienes, no puedes evangelizar. O sea, no se trata de leer un texto o de conocer la Biblia. Es una acción del Espíritu que se comunica al otro Espíritu. En la parte económica siempre ha sido, pues, importante, pero yo entiendo que la obra es de Dios. Hoy podemos hacer esto gracias a que Dios ha provisto principalmente a la gente que lo hace posible. Y, por añadidura, el recurso económico para poderlo hacer. La fe nace de la predicación y lo que predicamos es la palabra de Dios. ¿A dónde queremos llegar? A donde siempre hemos querido llegar. A todo el mundo. Dice Pablo. Y lo que predicamos es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacer que esa palabra hoy resuene con la misma fuerza, con el mismo impacto que tuvo cuando predicó Jesús o cuando predicó Pablo? Entonces, necesito que haya nuevos predicadores que tengan este mismo celo, este mismo amor a la palabra y que esto continúe. Hermanos, hay que volver a ser el referente en la evangelización digital. El referente. Creo que todavía estamos lejos porque se requiere más recursos. O sea, creo que hay mucho que hacer. Siempre mi frase es, voy a preguntar aquí a los muchachos, mi frase es, hay un mundo por evangelizar. Que quizás la acción más importante de un cristiano y, por lo tanto, de la iglesia es evangelizar. O sea, no entendemos que aportar para la evangelización es fundamental. Y una parte importante de tu pensamiento cuando ofrendes es, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Qué va a construir? Pero la gente no ve esto como una evangelización. Entonces, yo les diría, hermanos, ¿quieren que cambie el mundo? ¿Realmente quieres que cambie el mundo? No va a cambiar con un hospital nuevo. Y no va a cambiar con un nuevo comedor. Va a cambiar cuando logremos evangelizar. El aborto va a existir mientras no se evangelice la gente. Los matrimonios rotos van a existir mientras no se evangelice la gente. La violencia familiar y no familiar va a existir siempre mientras no evangelizamos a la gente. Es decir, todos tenemos que formar parte de esta evangelización. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona, naturalmente tiende, en mayor o en menor manera, a buscar llevar este mensaje a otra persona. Como iglesia vamos a llevar el mensaje. Guiados por el Espíritu. Él nos va a mover. Si Él no nos mueve, terminaremos en el hoyo. Pero si Él nos mueve, seguramente que lo haremos bien. Si la gente que nos ayude en la campaña, pues, se siente movida por el Espíritu, seguramente entenderá todo lo que he dicho. Especialmente de la importancia de ser parte de la evangelización. Señor, pues, Tú eres el dueño del mundo. Entonces, Tú nos darás lo que necesitamos. Pero ya, siempre he trabajado en fe. Primero camino y luego espero ver qué pasa. Tú salta. Pedro, bájate de la barca y camina. Ay, Señor, pues, está moviendo el agua. Sí. Baja. Bájate. Primero bájate. Y luego el agua se hace solo. Primero compro. Y luego espero que Dios me define.